Sabes, quiero despertar hasta tarde, abrir los ojos y no esperarte, te ves coqueta, estás que ardes Dame todo ese cuerpo y déjame amarte, si no mañana vas a escaparte, no voy a permitir que te marches Sabes, eres la única en quien confío, cada momento superado ha sido un desafío, desde los celos, las peleas y esos momentos fríos No me imagino ni un segundo sin todos tus líos, y sabes, estoy que no aguanto esta cruda, me reconforta saber que anoche fue una locura Porque te conocí en plena amargura, pues tu noche se fue y se fue por otra cintura Y después de mí, después de mí, después de mí, después de mí, no hay nadie más No hay nadie más Y después de mí, después de mí, después de mí, después de mí, después de mí No hay nadie más No hay nadie más D.O. Siente todo ese ritmo que entra a tu mente Te dejas llevar por tu inconsciente Tú quieres fiesta en un amor corriente Vente, quítate la ropa lentamente Esto no dura eternamente Juro que no volveré a verte Por eso cada beso será recordado por siempre Cuando te vayas de esta tierra no intentes moverte Fuimos un recuerdo de vacaciones decentes Para que tú y tus amigos no hablen hasta la muerte Después de mí, después de mí, después de mí Después de mí, no hay nadie más No hay nadie más Y después de ti, después de ti, después de ti Después de ti, no hay nadie más No hay nadie más D.O. Después de mí Después de mí Después de mí No hay nadie más Después de ti No hay nadie más No hay nada de poder